Para nuestra siguiente puntada vamos a meter nuestra aguja por abajo nuevamente vamos a meterlo por aquí abajo y lo sacamos en la misma línea, este hilo que está aquí en la parte de arriba lo vamos a a poner atrás de la aguja y nos queda como una cadenita, bajamos aquí, sacamos nuevamente enredamos otra vez y nos va a quedar una cadena entonces nuevamente metemos el hilo por abajo, sacamos en la línea este hilo atrás de la aguja y nos va quedando la cadena 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 terminamos nuestra línea y ahora vamos a hacer una variante para que quede una especie de flor entonces lo vamos a hacer en forma circular metemos nuestra aguja por abajo enredamos aquí, hacia atrás enredamos aquí, hacia atrás y nos va quedando la cadena 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 Gracias por ver el video. Lo vamos haciendo en forma circular, es la misma cadenita, lo vamos haciendo en forma circular. Yo lo hice un poco cerrado, pero ustedes lo pueden hacer más abierto. Según la forma que quieran. Y si la quieren hacer más grande o así también. Lo único es que lo hacemos en forma circular. Y ya está. Bueno, yo aquí lo fui diciendo más largo, más corto. Pero tenemos que tratar de que nos quede más o menos proporcional. Aquí me fui un poquito chueca. Pero es la misma, se puede aplicar para hacer estrellas o para hacer flores también. Hacemos el nudo y terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias!